Así estamos pasando rápidamente con la siguiente lucha de esta noche, mejor Daniels, prepárate con este enfrentamiento, Darko contra Darko, oye cuidado que es lo que está pasando arriba del cuadrilátero. Y mientras tanto vamos a ver ahora si el Darko de la arena Olimpia, este luchador que hemos visto, Dugo Nassi, el Arti Ramírez, mientras tanto Darko de la arena Roberto Paz, impulso inmediatamente, tratando de llevar por ahí con ese tremendo giro con Tete. Oye cuidado, cuidado que es lo que está tramando este hombre, este muchacho, hay dos Darkos, inicia el conteo número uno, número dos, y así estamos continuando con este gran evento, el multiverso se hace posible, el enfrentamiento entre Darko y Darko, hay que reconocer y hay que separar Darko de la arena Club Olimpia, el luchador que lo vimos también a la arena Verdugo Nassi, como tú lo comentas compañero, mientras tanto aquí conocemos a Darko de la arena Roberto Paz, o como popularmente hoy por hoy se le conoce como Darko, parecido a Macabre. Viene que así, vamos a ver ahora como el mismo Darko más conocido como Macabre, vamos a ver que va a pasar, que va a suceder, enfrentándose ahora si, suelta el primer raquetazo, lo trata de derivar el Darko de Roberto Paz, mientras tanto el mismo Darko de la Olimpia está inclinado en el esquinero, lo lleva con esas patadas voladoras, y parece que esto puede culminar de esta manera. Inicia el conteo número uno, dos, y solamente dos, solamente dos compañero, apenas estamos iniciando con esta lucha, recordando que es a una sola caída, y ya la desesperación, estamos viendo, se está notando la desesperación por parte de Darko de la arena Roberto Paz, tomando la ventaja, y oye cuidado porque al parecer vemos a Darko de la arena Club Olimpia, bastante cansado sobre esta noche, ahí ante las manos, ante las marrullerías por parte de Darko de la arena Roberto Paz, que ya se le está metiendo con la máscara. Y mientras tanto vemos como el gordito panzoncito y bonito de Mauricio, busca el conteo de tres, pero no lo consigue, ahora si hace esa cara tan bonito que muchas mujeres se mueren por él, el nido Mauricio, Mauri, Mauri, Mauri. Oye cuidado porque Mauricio en esta noche está impartiendo mucha justicia, esperamos que se encuentre bien este muchachón, pero atención porque ya, llevándolo al juego de cuerdas, así se está sosteniendo, cuidado porque está esperando la oportunidad, lo deja ahí tendido en las cuerdas, Darko de la arena Roberto Paz, llegando con el 6-1-9, al parecer solamente lo peinó, y cuidado porque lo tiene ahí, muy cercas, muy cercas del esquinero para poder culminarlo. Y mientras tanto Darko de la arena Roberto Paz va a tratar de acabar, el hombre se expulsa, parece que no encontró nadie afuera del cuadrilátero, mientras tanto, dentro del cuadrilátero, mientras tanto, nos lleva por allá con esa Darko, con esa quebradora hacia el honor. Lo tiene, 1, 2 y 3, así de fácil, así de rápido, así lo estamos viendo sobre esta noche, se está acabando Darko, Darko de la arena, Club Olimpia, de la extinta Club Olimpia, de la extinta Verdugo Nazi, hoy por hoy se está llevando el respeto aquí en la arena Roberto Paz. Impresionante lo que acabamos de ver, qué tremenda lucha, y vamos a ver qué va a pasar Israel Baala, creo que el nuevo Darko de la club Olimpia, pues esta noche, le gana al mismo Darko de Roberto Paz, en su propia casa, no lo puedo creer, y hay reacciones sobre esta lucha, vamos a escucharlo. Segue, fría, tú Darko, no queda gusto, quiero otra lucha, en revancha, mano a mano, pero para que venga bien preparado, porque no queda gusto, quiero otra contigo. Y está bien, yo quiero decir algo, yo no soy de la arena Roberto Paz, ni soy de la arena Verdugo Nazi tampoco, yo me manejo desde siempre, y con orgullo lo digo, de la arena Olimpia, y me da gusto, después de mucho tiempo, poderme enfrentar a ti, en tu casa, pero tienes razón, tampoco yo que da gusto, y si la gente quiere, le vamos a dar gusto, y damos una lucha, pero por el nombre, cabrón. ¡Ah! 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 Quiero nombre, tu máscara, por tu máscara, tu máscara es la que quiero, nombre y máscara! ¡Ah! 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 Y que sea, el nombre y máscara, contra el nombre y mugrosa cabellera, como sea! ¡Ah! 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 a toda mi gente, este video es para invitarlos a que conozcan a mis amigos del asadero a un costado de la arena GDL y que vayan y prueben esta hermosura mi gente, hamburguesa pantera de occidente, la comida de los campeones, ya lo saben mi gente mis amigos del asadero a un costado de la arena GDL así que vayan y conozcan la comida de los campeones Buenas noches mi gente hermosa de aquí de la arena GDL, los invitamos al asadero, aprobó esta delicia miren nada más, denominado el Misa para las personas que les guste todo lo bueno, el buen paladar hablando bien, los invitamos aquí a un costado de la arena GDL vayan a probarlo Hey que atreves mi gente los saludos de los amigos Truendo llevo este video para invitarlos a que asistan con mis carnales del asadero que más comida muy variada muy rica y muy sabrosa y barata, no te lo puedes perder y en esta ocasión el hot dog estruendoso que más, no te lo puedes perder a un lado de la arena GDL no hay pierde donde los luchadores y los campeones comemos Hey que transa banda les habla su amigo el referee que siempre hay que hablar su amigo el hipócrita y que más para invitarlos pues se vengan al asadero a un lado de la arena GDL vienen nomás hamburguesas taquitos y no dejen de pedir el hot dog del hipócrita doble salchicha ah no hombre mira así nomás es mentira porque yo no estoy así pero ¿saben qué? déjense venir el asadero lo mejor que pueda haber después de la lucha déjense a cenar su amigo el hipócrita es lo mejor del mundo mundial y ¿saben qué? se acabó nos encontramos con Darko al parecer vemos que estás de regreso después de tanto tiempo que te hemos visto en la arena Olimpia y en otras arenas creo que hoy te enfrentas con el Darko hoy en la arena Roberto Paz ¿no? si mira es una lucha que había dejado de esperar mucho y me da gusto venir a la arena Roberto Paz que sabemos que no es una arena fácil porque no es una gente fácil es una gente muy exigente el público de esta arena creo que se van con un buen sabor de boca en este enfrentamiento y déjenme les digo algo voy a luchar por ese nombre y de paso me voy a llevar a esa cabellera Darko está de regreso y voy a acabar primero con él y después con los que se pongan de aquí de la arena Roberto Paz ya oigo señalamiento de una verdugomanía que estuviste presente Darko creo que hubo dos o tres personas que reclamaban que no era el Darko que conocían pero a ti ya te conocemos de mucho más tiempo que no si mira es un dime direte desde que salieron los nombres yo había atrasado esta lucha pero me hacía falta demostrar de que estamos hechos y saber él de que estaba hecho yo creo que la gente se queda a gusto que es lo importante pero no me voy a quedar con las manos cruzadas y voy a buscar esa lucha por la cabellera y el nombre tenemos tus palabras a través de lucha y de ese negocio muchas gracias por el apoyo estamos de regreso y espero que nos sigan porque vienen muchas sorpresas Martín Ramírez presente sin piedad pero con respeto gracias hola que tal guayomanía quiero invitarte al asadero donde disfrutan y se surten y se alimentan los campeones quiero que vengas a probar esta hamburguesa gallo o el noche gallo que son mis consentidos y pues que te puedo decir no tiene gire donde estamos un costado de la arena gdl todos los campeones todos los gladiadores probamos tortas gallos kikirikiaga recuerda aparte infinidad tacos de asada alitas de lunes a sábado que mas quieres que mas quieres ven y disfruta de todo lo que el gallo puede comer kikirikiaga que tal amigos habla Rayman el hijo del rayo de Jalisco solo para invitarlos a este buen restaurante que se llama el asadero cabrones aquí hay de todo delirios torinas jackson hay de todo y lo principal es la Rayman la hamburguesa Rayman cabrón la numero uno que hay y la mas llenona de este mundo no se les olvide el asadero afuera de la gdl me agarraron venganse al asadero a disfrutar de esta gran hamburguesa como su amigo tonina jackson pídanla la super tonina mas de 700 gramos de carne y de puro sabor en el asadero a un lado de la arena que le disfruta la hola que tal amigo les habla su amiga reina obscura y el motivo de este video es super sencillo es para invitar a toda mi raza de guadalajara a que si tienen oportunidad de venir al asadero afuera de la arena gdl no dejen pasar esa oportunidad ya saben esta riquisimo acá prueba de que cenamos en el mejor lugar esta noche esta noche nos encontramos con darko al parecer vemos que te encuentras con el darko de arena limpia y al parecer eso se calienta no pues si yo también ya tenía hace tiempo la curiosidad de enfrentarme con él de saber que traía y de que es capaz entonces esta noche ya se nos dio la oportunidad de enfrentarnos y la vera verdad no quiere a gusto fue un golpe de suerte que tuvo pero quiero otra lucha en revancha y lo que se salga si es posible quitarle el trapo que trae y quitarle el nombre porque al arco solamente hay uno y ese soy yo comentaba que a él no le interesa tu cabellera le interesa el nombre quiere una lucha por nombre pues yo pienso que si ya estamos vámonos por todo de una vez para que no quede ni uno de los dos o se va él o me voy yo incluso hubo una ocasión que se presentaba el nombre de Darko en un cartel de la arena verdugo nazi y el público creía que tú eras el que te ibas a presentar de hecho ha habido varias confusiones en ese aspecto y pues la verdad no es justo que a la gente le engañe porque a lo mejor la gente va a ver a uno y presentan otro y ahí es donde vienen los conflictos de los disrupadores de los falsos entonces aquí en la arena Roberto Paz Darko solamente yo y es el único que tiene que haber entonces yo estoy dispuesto a lo que quiera donde quiera por su tapón y por el nombre para las otras palabras para la lucha líderes del 11 un saludo y muchas gracias por todo y agradezco a toda la gente que viene a apoyar y me gritan macabre como me gritan pero que me apoyan